Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. El humano, el humano, el humano. Según informa la revista científica Eureka Alert, de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, un grupo conformado por científicos de la Universidad Rusa ITMO, y la Universidad Nacional de Singapur, ha creado un algoritmo que predice el estado civil de las personas, y ha sido aplicado con un 86% de precisión, a las cuentas de los usuarios de habla inglesa de las redes sociales Twitter, Instagram y Foresquare. Este algoritmo, con base en modelos de aprendizaje de máquina, tiene la capacidad de formar un retrato psicológico de las personas y revelar, por ejemplo, su estado civil, a partir del procesamiento de datos, como la cantidad promedio de caracteres utilizados en los tweets, los objetos más comunes en las fotografías publicadas, o el cambio en la ubicación geográfica de las personas. El modelo fue aplicado a los presidentes estadounidenses número 44 y 45 de Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump respectivamente, y reveló un resultado inesperado. Mientras que Obama fue reconocido como una persona casada, el resultado respecto al nuevo mandatario estadounidense fue contundente. Trump se comporta como un soltero. Según los desarrolladores, esta incongruencia se podría deber a que no es el presidente quien actualiza sus cuentas. Según indica André Fichenkov, profesor del Departamento de Tecnologías de Computación de la ITMO, Todos sabemos de la existencia de Melania. En este caso, estamos estudiando si todos los asistentes de Trump están casados o no. No estamos haciendo suposiciones sobre Trump, sino acerca de aquellos que dirigen sus redes sociales. No obstante, el resultado del algoritmo podría estar revelando aspectos ocultos sobre la relación del magnate con su esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.